¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Conclusiones de la final esta del Grand Prix de Bellator y el triunfo convincente. De qué manera su misión, el primer asalto de Jane McKee, que se ha convertido en una estrella de artes marciales mixtas. Lo tiene todo este muchacho invicto, 18 y 0. El padre también era peleador de Los Ángeles. Es popular, es hablador, lo lleva todo y lo demuestra después en el octágono. Tiene todas las condiciones para ser una estrella y muchas veces no. Nos perdemos en este término y no hablamos de eso porque es difícil en el mundo moderno de las artes marciales mixtas. Es difícil encontrar estrellas fuera del UFC. Antes no era tan difícil. Ahora sí, ¿por qué? Porque UFC tiene el músculo económico para tener las grandes estrellas de las artes marciales mixtas. Por lo general, tiene el músculo económico, tiene ESPN, tiene los pay-per-view, tiene muchas cosas para hacerlo. Sin embargo, Bellator aquí ha encontrado una joya. Bellator ha encontrado una joya en las 145 libras en este jovencito, AJ McKee, que todo lo que habla después lo lleva al octágono. Y ustedes vieron de qué manera liquidó al Pitbull, a Freire, al brasileño, que es campeón en dos divisiones. Perdió ahora la de las 145, se queda todavía siendo campeón de 145 libras, de 155, perdón. Primero le da la patada a la izquierda, que lo tiene, piensa que lo ha liquidado, levanta las manos y después se da cuenta que no lo ha liquidado, que el árbitro no termina, el referee no termina la pelea. Y va cuando se levanta a Freire, que todavía está atontado por el golpe, lo termina con una sumisión, una guillotina frontal que deja a Freire básicamente inconsciente por cuestión de unos fracciones de segundo, tal vez, pero muy bien detenida la pelea. Creo que aquí no debe haber ningún tipo de controversia, aunque esto fue lo que manifestaron dentro del campo de Freire inmediatamente después de la pelea. Me gustó mucho cómo se saludaron después del combate. Eso es lo que me gusta, lo que le gusta a la gran mayoría de los seguidores de las artes marciales mixtas, el respeto antes y después de la pelea. Pero regresando a James McKee, esta es una nueva estrella del UFC. Esto refresca el mundo de las artes marciales mixtas. Encontrar una estrella fuera del UFC y encontrar una estrella que la gente está siguiendo. Repito, no hablamos normalmente de peleadores fuera del UFC y no hablamos normalmente de carteleras que estén tan pero tan calientes una noche que no sea del UFC. Y en este caso, la primera razón era Pitbull Freire. También mucha gente pensaba que McKee tenía todas las condiciones para ganar y lo vimos al final, sin duda alguna. Dominio total, cuestión de segundo, liquidó al Pitbull. Pero repito, no es normal en este mundo moderno de artes marciales mixtas que una cartelera, una pelea de MMA y que no sea del UFC esté siendo tan alta y tenga tanta gente prestándole atención. Eso fue lo que vivimos esta noche del sábado, el 31 de julio, con esta pelea del Pitbull y de McKee. Y regresando a McKee, hemos encontrado aquí una nueva sensación de artes marciales mixtas. Vamos a ver cuál es el contrato que tiene con Bellator. Vamos a ver si su interés es establecerse en Bellator, brillar en Bellator, o si quiere cumplir su contrato e ir al UFC. UFC, evidentemente, de la jueza y compañía van a estar pendientes del muchacho. De eso no tengan duda. Acaba de venir Chandler y en su segunda pelea le dieron una oportunidad titular. Eso ha pasado históricamente. UFC es quien tiene la mayor cantidad de recursos. Ahora, este muchacho es muy bueno y este muchacho tiene el famoso IT, el IT que tienen las estrellas. Eso no se aprende, se perfecciona, pero no se aprende. Eso se tiene o no se tiene. Y el muchacho lo tiene. Es pelea muy bien, está invicto, cae bien, gusta, crea sensaciones, es hablador. Le gusta meterse con los rivales, etc. Ojo con este muchacho. Se ha encontrado Bellator aquí con una joya que ya es campeón de 145 libras. Fíjense que uno de los insiders de MMA, el legendario Ariel Helguane, decía, y con mucha razón, que Pitbull es campeón en las 155. ¿Qué tal si se enfrentan en las 155? ¿Se imaginan ustedes una revancha? Sería de muchísimo comentario. Tendría muchísima atención de la prensa y del público de las MMA. Otra pelea entre ellos, pero en 155 libras por el título de Pitbull. ¿O será que Veracruz piensa que es muy temprano para hablar de eso y no quieren quemar al Pitbull? Freire, que era la gran estrella, o sigue siendo una de las grandes estrellas. Tal vez Marquis ahora lo supera. El mercado americano, mercado estadounidense, de una ciudad urbana, afroamericano. Tiene todas las condiciones, todas las condiciones, señoras y señores. Tiene el baile, el baile de raíz afroamericano que tanto gusta, que tanto nos emociona. De Los Ángeles, repito, pelea de una manera espectacular, arriba o abajo. Es rapidísimo, joven, está invicto. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Ha nacido una estrella en artes marciales mixtas. Ha nacido una estrella en Bellator. Y su nombre es AJ Marquis. ¿Ustedes qué creen, señoras y señores? ¿Les gustó el video? Denle like ahora mismo. Después se suscriben, activen la campanita. Me dejan su comentario, que yo siempre interactúo con ustedes. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.